O llámanos al 829-653-5563, puertas y ventanas, Diplano. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, buenos días Santiago, buenos días República Dominicana. Gracias por acompañarnos a través de la nueva 106.9 para toda la República Dominicana y el mundo. Ya estamos listos para informarte con las más importantes informaciones nacionales e internacionales a nombre del Grupo Superalba, sello de calidad en el país. A nombre de terminaciones, puertas, ventanas, aluminios, gabinetes en PVC y más. A nombre también en la mañana de la Plaza María Isabel, Plaza María Isabel, locales comerciales hasta 70 metros de construcción. En la Plaza María Isabel, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licey, a Pepro Amoli y de Centro Hierro, Ostavera, todo lo que tiene que ver con acero, todo lo que tiene que ver con herrería. En la República Dominicana, Centro Hierro, Ostavera, con Javi Felipe a la cabeza. Aquí estamos a nombre de Crunchy Pizza, mejores masas, mejores pizzas. Comentando sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Sin miedo. De inmediato, parte de las principales informaciones que vienen llegando en la mañana de hoy a nuestro centro de información de Comentando Sin Miedo, Braylee Martínez. Buenos días. Buenos días, José García. Buenos días a todos los radios que escuchan y todas las personas que están conectados con nosotros a través de las respectivas redes sociales de Comentando Sin Miedo y de la nueva. Buenos días. Como parte de las principales informaciones, el presidente Danilo Medina asegura el SICA que clase media dominicana pasó de 22.6% a un 30% en los últimos siete años en el país. Comentando sin miedo. Dos, cuatro, uno, sesenta y dos. Cinco y diez. ¿Eh? Es una cosa en serio, José. El presidente Medina asegura en el SICA que clase media dominicana pasó de 22.6% a un 30% en los últimos siete años en República Dominicana. Este país ha crecido. Los pobres, hay un por ciento de pobres que salió también de la pobreza a la clase media. Y la clase media, pues, ya tú sabes dónde se posiciona Pero no permita que Carlito se ría de eso No, Carlito ya dice que no, que no se va a reír Familiares piden ayuda para localizar el padrastro acusado de violar y embarazar a una niña de 13 años Tenemos los detalles Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Con la información que nos envían familiares de una niña de 13 años que fue violada y quedó embarazada Fruto de esta gestión cometida supuestamente por su padrastro, pide ayuda Para localizar al agresor quien, según dicen, al darse cuenta del hecho que fue descubierto, emprendió la huida El agresor cuyo nombre se reserva para proteger la identidad de la menor Fue señalado por la niña como el ejecutor de la agresión sexual ocurrida En el batel Laetagracia de la provincia de Monteplata El señor violó y embarazó a mi hermana Y al percatarse de que la policía iría en búsqueda de él, emprendió la huida Dijo sobre el hecho un hermano de la víctima El hecho fue descubierto luego de que la niña fue llevada al hospital por la dirección de la escuela de la que asiste Quienes notificaron a las autoridades y el Consejo para la Niñez y Adolescencia Conani Al presentar síntomas correspondientes a un embarazo Más de 80 mil turistas en República Dominicana recibieron asistencia médica El gobierno se quiere cubrir con el asunto de los 6.5 millones de turistas que al año visitan a la República Dominicana Y el 1% de los vacacionistas presentan situaciones imprevistas de salud Que van desde una insolación hasta cirugías cardíacas Así lo aseguró el doctor José Natalio Rondón Según la información que nos llega en cuanto a ese caso Parece que el Estado se está por cubrir con lo que está sucediendo En Bahía Príncipe, en Barahona, en la Romana El Hotel Bahía Príncipe Tres turistas han muerto en menos de seis días Comentando sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Nuestro reportero en los Estados Unidos Adelso Almanzar Nos informa la policía del cuartel 50 Que cubre los vecindarios de Kimbricks Marvel Hill Featherstone Incautó a principio de semana Dos metralladoras Una pistola Y varias balas para las mismas En dicho vecindario Residen cientos de familias dominicanas El comandante de dicho precinto El capitán hispano Emilio Meléndez Mantiene el servicio de patrullaje Y la vigilancia permanente Por los mencionados sectores Las armas fueron incautadas Por los oficiales de apellido Jaicos Y Gallo Sin dar a conocer el lugar Circunstancia Identidad Ni nacionalidad De los apresados En Nueva York Otra de las informaciones Que nos envían en la mañana Nuestro centro de información De Comentando Sin Miedo Asaltan dos bancos en Nueva York Con horas de diferencia Nuestro reportero Adelso Almanzar Nos envía la información Comentando Sin Miedo Sin Miedo Sin Miedo Dos bancos comerciales Fueron asaltados en la tarde del lunes En la ciudad de Nueva York Con tres horas de diferencia Informó la policía Los bancos fueron al Inverson Bank Ubicado en la 399 de la avenida Atlantic En Brooklyn Hecho ocurrido a eso de las 2 de la tarde Cuando un afroamericano De unos 50 años Se aproximó a un empleado Y le pasó una nota Amenazante Pero el empleado se negó Y levantó la voz de alarma Luego El forajido salió corriendo De la sede bancaria Otro en Chase Ubicado en la 161 10 De la avenida Jamaica En Queens Cuando un hombre blanco Penetró a la sede A eso de las 5 de la tarde Y pasó una nota Como de costumbre Hacen los asaltantes En la Gran Manzana Exiguiendo dinero Y declarando que tenía Un arma de fuego Entregándole al empleado Mil dólares Al malhechor Cuyo Y Inmediatamente Emprendió la huida El malhechor En otra de las informaciones La Procuraduría General De la República Insiste a Binader Señale A integrantes De mafia carcelaria En la República Dominicana El Procurador General De la República Jan Alain Rodríguez Insistió ayer En que el precandidato Del Partido Revolucionario Moderno PRM Luis Abinader Debe ser responsable A la hora de hacer denuncias El representante Del Ministerio Público Reiteró que el dirigente Político No debe hacer denuncias Alegres Sino que debe presentar Pruebas y ofrecer Los nombres De los integrantes De la supuesta Estructura mafiosa Organizada que existe Dentro del sistema Penitenciario dominicano Que de acuerdo a la denuncia Deja salir A privados de libertad A comer Y a cometer delitos A las calles Y que luego son Retornados a las cárceles Aunque también Se han visto Supuestamente En lugares nocturnos Crea Binader Que le haría Un gran servicio Al país Y ofrece Los detalles Específicos Que afirma Tener A fin de proceder Con la investigación Correspondiente Dice Jan Alain Rodríguez 809 241 6251 Son las 11 Son las 11 de la mañana 15 minutos Aumenta actividad En el aeropuerto De Barahola Nos informan En la mañana Mientras que en Santiago La policía Apresó a un hombre Acusado de violar Y matar A una niña De 10 años En el sector Cienfuegos De la ciudad Comentando Sin miedo Según la información Que nos envían En la mañana Un hombre De 31 años Acusado de Ractar Violar Y estrangular Con una camiseta Anoche A una niña De 10 años En el barrio Villa Progreso Tercero de Cienfuegos En el oeste De la ciudad Fue apresado Poco después Por la policía Nacional El cuerpo De Asleidy Ureña Peña Fue encontrado Semidesnudo En la vivienda Donde reside El acusado De matarla Luis Fernando García Vega En la calle 6 De dicho sector Al lado De donde vivía La menor Junto a su madre Las autoridades Que levantaron El cadáver Encontraron Alrededor De su cuello Una camiseta negra Que presuntamente Su agresor Utilizó Para quitarle La vida Albairis Peña Sánchez De 28 años De edad Madre de la niña Narró Que ella salió Al colmado A comprar Una botella De agua Y que al regresar Su hija A la que había dejado Sola en la casa Ya no estaba La madre de la niña Precisó Que antes de salir Al negocio Su vecino García Vega Acudió a la vivienda Solicitando Que le prestara Un machete El cual ella buscó Pero que el acusado De matar a su hija No se lo llevó Yo le pregunté A mi hija ¿Tú vas conmigo Para el colmado? Y ella me respondió No Yo te voy a esperar aquí Porque tú vienes De una vez Narró Entre lágrimas La madre Peña Sánchez Señaló que de inmediato Junto a otros vecinos Iniciaron la búsqueda De la niña Encontrando el cadáver En la casa De Luis Fernando Una multitud Incendió la vivienda Anoche Luego de que la policía Lo apresó El cuerpo del menor Fue trasladado Al Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y Nacif Para fines de autopsia Mientras que en la mañana De hoy El acusado del hecho Era interrogado Por investigadores policiales De la dirección Cibao Central De la Policía Nacional 809-241-6251 Ay mi madre Designan calle Con nombre de Gómez Pepín En Santiago Nos enviaron la información Hoy en la mañana Donde el consejo De la alcaldía Del municipio de Santiago Designaron con el nombre Del fallecido periodista Santiago Radamés Gómez Pepín La calle 13 Del sector En Villa Olga Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Piden al Intran Poner fin Al caos Del tránsito Nos envían la información En la mañana Donde el presidente De la Central Nacional De Trabajadores De Transporte La CNTT Pidió al Instituto Nacional De Transporte Intran A realizar El plan Que piensa ejecutar Para superar El caos vehicular Impregnante En todo el territorio Nacional Juan Marte Estableció Que es urgente Garantizar El programa Integral En la capital Así como en las ciudades De Santiago San Cristóbal San Pedro De Macorís San Francisco De Macorís Puerto Plata Y otras zonas urbanas E interurbanas Porque son esos lugares Hay un desorden Que afecta Las actividades productivas Y trastorna La tranquilidad De la población Pero que también La gran mayoría De vehículos Que tienen que ver Con el transporte público Y los taxistas Que tienen las aceras Acogidas Y prácticamente Parte de los lados Derechos e izquierdos De las calles Comentando 809 241 6251 Otras informaciones El Ministerio de Trabajo Invita a jornada De programa Primer Empleo En la ciudad De Santiago Si estás desempleado Debe de poner atención Comentando 809 241 6251 El Ministerio de Trabajo A través del Servicio Nacional De Empleo SENAE Invita a las personas Interesadas En participar En la jornada Del programa Primer Empleo Este viernes 7 de junio A las instalaciones De la institución En Santiago Entre las vacantes Disponibles Se encuentran Ayudante de máquina Operario Costura De piel Calzado Manual De producción Y proceso De calzado Para las Los vacantes Disponibles Los aspirantes No requieren Experiencia Solamente ser bachiller Tener disponibilidad Para trabajar Y disponer De horario Y un alto nivel De responsabilidad Comentando Sin viento Sin viento Sin viento Sin viento La jornada Se llevará a cabo De nueve de la mañana A dos de la tarde En el salón Reuniones Edificio Gubernamental Presidente Antonio Guzmán Del Guacalito Ubicado en la avenida 27 de febrero Esquinas Estrella Sada la octavo piso Oficina Territorial De empleo Comentando Sin viento Sin viento Sin viento Sin viento Más informaciones En la mañana Desde la República Dominicana Para que te mantenga Bien informado Como tiene que ser La Policía Nacional Apresó al hombre Que mató al joven Delivery Nos enviaron la información Donde La Policía Nacional Informó ayer La detención De un hombre El que señala Como el responsable De la muerte De un delivery En el sector de Matanzas Al sur de la ciudad De Santiago Por cuyo hecho Moradores de la comunidad En medio de la confusión Persiguieron a dos haitianos Mataron a uno E hirieron de gravedad Al otro El vocero de la dirección Cibao Central De la Policía Nacional Coronel Juan Guzmán Badía Identificó al arrestado Como Gabriel Beato Burgo De sesenta y tres años de edad Quien es sindicado Como el autor De la muerte De Daniel Francisco Espejo Ramos De veinte años de edad Ocho de ocho de nueve Dos cuatro uno Sesenta y dos Cincoenta y uno Sin viento La República Dominicana Ha pagado Catorce punto Tres ciento cuarenta y tres Millones de dólares A la deuda externa Según nos informan En la mañana Comentando Sin viento Sin viento Sin viento Sin viento Sin viento Ay mamá Ay mamá Vámonos con el informe Que nos envía la Oficina Nacional De Meteorología En la mañana Para hoy en la mañana Se esperan aguaceros locales Tormentas eléctricas Y ráfagas de viento En las provincias De las regiones Noreste Norte Noroeste Suroeste Cordillera central Y zona fronteriza Debido a la permanencia De una vaguada Informa la Oficina Nacional De Meteorología Explicó que en los próximos Dos días Continuarán los aguaceros locales Sobre algunas regiones Y se informa Que anoche Indicó que durante El transcurso De la tarde De ayer Hubo un incremento Significativo De la nubosidad Acompañada De aguaceros locales Que en ocasiones Fueron de moderados A fuertes Tormentas eléctricas Ráfagas de viento Frecuentes Sobre las provincias De las regiones citadas Dice La Oficina Nacional De Meteorología Que las temperaturas Seguirán calurosas En la próxima Setenta y dos horas Debido al flujo Del este Del sureste Y la época Del año En el Gran Santo Domingo Se espera cielo Medio nublado Con chubascos dispersos O las temperaturas Oxilarán Entre los veintidós Y los treinta y dos Grados Celsius Una cadena de televisión De los Estados Unidos Se hace en eco De muerte de hoteles En República Dominicana Nos envía la información Donde las grandes cadenas NBC y CNN Se hicieron eco ayer De las muertes De tres turistas Que perdieron la vida En una situación Aún no aclaradas En un mismo hotel Resort Dominicano La NBC publicó Una historia Firmada por Elisha Fair Titulada Tres estadounidenses Murieron en un mismo Resort en la República Dominicana En pocos días Mientras que CNN Publicó bajo la firma De Faye Carini Tres turistas Estadounidenses Murieron en el mismo Hotel de República Dominicana En cinco días Ambos medios Detallaron Que tras entrevistar A familiares De las víctimas Que tanto Miranda Schottweiner De cuarenta y un años De edad Como la pareja De esposo Edward Nathaniel Holmace De sesenta y tres años Y Cynthia Anday De cuarenta y nueve años Murieron en lapsus De cinco días En el mismo resort CNN publicó Que las dos familias Buscan respuesta De los hechos En la República Dominicana Y el hotel Ni el gobierno Dominicano Todavía ha dado respuesta En tanto que NBC Describió que ese mismo día Una pareja de esposos Falleció Edward Nathaniel Holmace De sesenta y tres años De edad Y Cynthia Anday De cuarenta y nueve años Registró Y el día de su salida Fue encontrada muerta Según el cuñado De Miranda Allendon Pensilvania Esta llegó con su esposo Arnisol Bahía Príncipe En la Romana El pasado veinticinco de mayo Para celebrar el aniversario De bodas Pero tras registrarse Y tomar un trago Ella experimentó Un malestar agudo Y se desplomó Muriendo al instante 8-09-241-6251 Pero estos no han querido decir Nada de esto Él dice Según el cuñado De Miranda Allendon De Pensilvania Esta llegó con su esposo Al resort Bahía Príncipe En la Romana El pasado veinticinco de mayo Para celebrar el aniversario De bodas Pero Tras registrarse Y tomar un trago Ella experimentó Un malestar agudo Y se desplomó Muriendo Es rara El Ministerio de Turismo Mitur Francisco Javier García Dio un plazo De 60 días A los establecimientos Hoteleros De la República Dominicana Para que instalen Cámara de Vigilancia Como lo ordena La resolución Número 4308 De la entidad A propósito De los últimos sucesos O sea Podemos que han dado Después que nos roban Mientras tanto Sus hoteles debieron Haber tenido cámara Estamos hablando De la Romana Ahora estamos hablando De que tres turistas Han muerto En el Hotel Bahía Príncipe En la Romana Sin que todavía El Estado Dominicano Diga una explicación Pero mucho menos El hotel Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pero José Ya hay cámara Donde quiera No Es lo que ¿Cuál es el lugar Que usted ha frecuentado Que no hay cámara Y lo más extraño Que un hotel De la Romana No tiene cámara Hoteles que supuestamente Según dice Francisco Javier García Está hablando De que según establece La ley 4308 De la entidad Del Mitur Todos los hoteles Deberían de tener cámaras Y se supone No solamente por la ley Que estos hoteles Que están bajo Todos los estándares De calidad En la gran mayoría Cuatro y cinco estrellas Que aquí se juega Con esa vaina De las cuatro y cinco estrellas Y de las tres estrellas Que hay hoteles Que son cinco estrellas Que no llegan a tres Pero El Mitur El Ministerio De 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 turismo De la República Dominicana No se mete con esa vaina Más sin embargo Mira lo que acaba de pasar Con estos turistas Tres turistas Han fallecido En el Hotel Bahía Príncipe Ese de la Romana En menos De seis días Y que todavía Oye Tienen que hacerse eco Las cadenas internacionales ABC Y CNN Para que entonces En la República Dominicana Cojan un poco de presión Y a cinco días Aquí todavía no se sabe Lo que ha pasado Como que una turista Llega A un resort A este Bahía Príncipe Para no citar El resort De la zona de la Romana Se toma un trago Y ahí mismo se desplomó Entonces ¿Qué diablo Contenía ese trago? Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pero bueno El país sabrá Cómo responderá A todo esto Que tenemos Solamente De decir Que la República Dominicana Es un país Es un paraíso Es verdad República Dominicana Es un paraíso Es preciosísimo Nosotros tenemos Lo que otros países Envidian Quisieran tener Pero lamentablemente Mal manejado Mal manejado Y ya ustedes Acaban de ver Cómo termina la cosa Porque somos un país Que nos encanta Que nos sobornen Que nos encanta Una cutiar Chelear Para mantener la cosa Como a nosotros Se nos pegue la gana Así es Nuestra República Dominicana Por eso no salimos Vivimos en un caos En un desorden En la República Dominicana Vamos a ver Cómo esto se va Arreglando más adelante El Ministerio de Turismo Debería de hablar De esto El MITUR El mismo presidente De la República Tomar medidas Con esto A ver a dónde Hasta dónde Se puede corregir Y manejar Esa situación Bueno Son las 11 de la mañana 28 minutos Estamos en la nueva 106.9 Le dije el caso De una niña Violada En dos puntos En la República Dominicana Hay una niña Violada en Santiago De 10 años El papá El señor Está preso Otro Que nos enviaron Enviaron la información Donde el padrastro Es acusado De violar Y de embarazar A una niña De 13 años También en el país Uno que nos tocó En Santiago Hay una niña De 10 años Muerta Muerta Perdón Yo no sé Lo que está pasando En Santiago Yo no sé Lo que está pasando En el país Violaciones Violaciones Constantemente José Usted sabe Que nosotros Siempre hemos dicho Que las mujeres Luego que se dejan De una pareja Debe de saber Con quién diablo Debe de saber Con quién diablo Se juntan Porque a veces Se juntan Con este tipo De monstruos Este tipo De monstruos Un psicópata Que a veces No saben quién es Se hacen pasar Por vígenes Y santos Y son diablos Vestidos de hombre Porque yo le voy A decir a usted Cómo es Que un hombre Cómo están Las mujeres Que hay tantas Mujeres Gracias a Dios Usted va a estar Violando Una niña Pero una niña De 10 años Violarla Llevarla a su casa Y matarla Y matarla No, no, no Así no La madre Tienen que saber Con quién se juntan Cómo dejan sus hijos Y los niños No se pueden dejar Solos Bueno Lo están dejando Hay que tener cuidado Con esto Le estamos diciendo Con esto A que los padres Deben de tener cuidado De sus hijas Yo no sé Qué descomposición Social Pero los mismos padres Violando a su hija También Los mismos padres Aquí condenaron A un político Del Partido de la Liberación Dominicana Creo que lo condenaron A 20 o 25 años De prisión No acuerdo exactamente La sentencia ahora Pero no hace ni un mes Donde hablaba De que había Violado a sus tres hijas Y que una salió Supuestamente embarazada Del país Comentando 809 241 6251 O sea Ya no sabemos Ni qué pensar Ni qué decir Ni de qué forma Orientar a esta población Ahora prepárese Los leonelitas Se acaban de rebelar Y se declaran En rebeldía En contra de todos Los procesos Que somete el Partido De la Liberación Dominicana Lo danilita En el Congreso Nacional Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo A todo esto Se suma Que en el día de ayer En el día de ayer Los 37 diputados De Leonel Fernández Se declararon En rebeldía Y boicotearán Todos los procesos Que someten Oye Cómo es que se Se maneja Esta vaina De la política En el país Ellos se declararon Los 37 diputados En rebeldía En el día de ayer Y van a boicotear Todos No importa Que beneficia El país Todas las iniciativas De Danilo Medina La va a boicotear Según dicen ellos Los 37 diputados Que conforman La tendencia De Leonel Fernández Se declararon En rebeldía Y decidieron Aplicar el poder De veto Para lograr Junto A la oposición A rechazar Todas las iniciativas De leyes Que provengan Del poder ejecutivo O que sean beneficiosas Para el presidente Danilo Medina Oigan cómo es Aquí no importa El maldito pueblo Oigan esto 809-241-6251 Pero ven acá ¿Pero cuál pueblo? ¿Cómo que cuál pueblo? Este pueblo de pendejo Este pueblo pendejo Que los peledeístas Se creen que ellos Pueden hacer lo que Se les pegue la gana Cuando se les pegue la gana Camacho dice Que Medina Es irrepetible Claro Y que es El pueblo El que pide Cuatro años más Yo miré a Lucía Medina Hoy en una entrevista Lucía Yomaira Mochila Medina ¿Y qué dijo ella? ¿Qué dijo? El PLD solo gana Con Danilo Eso es innegociable Bueno Entonces los peledeístas Se salvan ahora Y el pueblo se salvó San Danilo Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ya tenemos un San Danilo San Danilo Es el presidente En La Vega Asaltantes en vehículos Vuelven a azotar Desde Burende Hasta La Penda Y atención policía Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Más adelante Les tengo esa información Se armó tremendo olivo En la chiva de Licea Al medio Ayer esperaron Al Fura A la unidad Acción rápida De la Policía Nacional A balas Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Y que se preparen ¿Por qué? Que no es verdad Que el caso del mecánico Se va a quedar Como un accidente ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que no se va a quedar Como un accidente de tránsito? Prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Ayer hablamos Con un espectro en la materia Y dijo Y dijo Que eso no es así Eso no Eso no se puede Llevar a tránsito Porque eso no es Un accidente de tránsito ¿Y qué es eso? Eso no fue un accidente de tránsito Accidente de tránsito Es cuando usted Se le van los frenos Claro Cuando usted chocó un arte Sin querer Pero cuando usted Manda detener a una persona Y porque esa persona No se detiene Usted le laiga un vehículo encima Es su asesinato Eso no es accidente Comentando sin miedo Sin miedo Entonces ¿Qué podría pasar En el caso del mecánico No Eso tendríamos nosotros Que hablarlo con un abogado Que sepa de la materia Podríamos llamarlo Pero independientemente De todo Es revocar eso Y hacer la presión social Que es lo que se ha mantenido En el municipio de Eliseo Donde se está exigiendo A diario La destitución de Santanita Y que lo sacan de Eliseo En medio Pero anda diciendo Los rumores por ahí Que él dice Que no más lo saca Dios de Eliseo No, que de Eliseo No lo saca nadie Que le está pegado A un Eliseo En el día de ayer Me dijeron eso Me dijeron Oye Mandó a decir Santanita Que él anda ahí ya Está en Eliseo otra vez Sí, sí De que de Eliseo No lo saca nadie Porque está pegado Pero que se dé gusto Que se dé gusto Oye 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 que lindo Escucha esto Escucha esto Escucha esto Ahora nosotros tenemos El escenario perfecto Para poder perpetuarnos En el poder Oye Y lo dice todo el mundo No lo digo yo Lo dicen las futuras Lo dicen los empresarios Lo dice el pueblo Lo dice todo el mundo Que solo se gana Con el presidente Danilo Medina ¿Qué? Comentando Sin miedo ¿Qué? ¿Quién es esa? En el día de ayer Henry Meran Lanzó un properio Contra la congresista Lucía Medina La hermana de Danilo Pero que se puso Él se puso bravo Porque quiso Que ella dijo En un programa Que ella arrastró A la gran mayoría De votos Entre ellos a él Y es verdad Y él dijo Que si a él Lo arrastró ella A ella Lo arrastró el Estado La verdad Ella sacó ¿Cuántos votos sacó ella? Se están tirando La puya Él sacó Tres mil y pico Y ella sacó Treinta y siete mil Entonces Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Fue la más votada del país Entonces La más votada del país Entonces si Danilo No es el presidente Este país va a volver para atrás ¿Qué fue lo que ella dijo ahí? Estoy oyendo eso Ahora hay que ver Que dice el pueblo Si es verdad Que es el pueblo Que ha elegido De que Danilo Sea el candidato Y hoy se está hablando Amaneció todo caliente El Congreso Nacional Se está hablando De que hoy Ya comenzaron Las reuniones Para tratar De modificar La constitución De la República Dominicana Fidel Santana Dijo ayer Que le están ofreciendo De a un millón de dólares A cada diputado Casi cincuenta millones de pesos Dice Fidel Ay, 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 ay Cincuenta millones de pesos Usted cree que Pero oye Lo que más me gustó de esto Fue Que no le dijeron Te vamos a dar cincuenta millones de pesos Lo pusiste más bonito Te vamos a dar un millón de dólares Eso es ¿Tú sabes para qué es eso? Eso es para que Si lo quieren coger así mismo Y quieren cruzar Quieren cogerlo de aquel lado Se lo damos allá Se lo damos de aquel lado Ahí estos danilitas No son padres Comentando Ocho cero nueve Dos cuatros Uno sesenta y dos Cincuenta y uno El país amaneció En el día de hoy En el Congreso Nacional Candela Pura Por las cuatro esquinas Se está hablando De que supuestamente El equipo de Danilo Ya está comenzando A sobornar Y que han habido Reuniones Para comenzar A modificar La constitución En el Congreso Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Eso me dijo Un diputado Esta mañana Amigo mío Que me llamó Y me dijo Esto se está poniendo feo ¿Eh? Se está poniendo feo Y ya me están hablando De que van A proponer Un millón de dólares Cincuenta millones de pesos Comentando Sin miedo Que un diputado No se lo gana En ocho años En el Congreso Ahora José Dime Una fortuna Ahora de dónde Está saliendo Eso cuatro No De bolsillo suyo No Tú sabes José No el narcotráfico No tiene nada que ver con eso No yo estoy hablando de eso No me metan mal Yo estoy hablando de eso De breve Ahora aquí no se puede dudar Nada en este país Pero no dijo un tipo Que ahí estaban financiando Una campaña Jaime Bailey De Venezuela Jaime Bailey Dijo que a Lionel La campaña Se la están oficiando El narcotráfico De Venezuela A través de dos generales Que han sido Escortas Que son escortas De Lionel Fernández Pero por qué Él no mencionó El nombre De esos dos generales Él lo mencionó Y puso fotografías También de los dos generales Lo acusó directamente Vamos a abrir las líneas Para que el pueblo Sea el que hable En la mañana de hoy Mientras este país Se hunde en la miseria Mientras República Dominicana Navarrete Estuvo protestando Para que le hagan Un nuevo acueducto Para que le reparen Sus carreteras Uberal Monteadentro Y otras comunidades más A los diputados Y a los senadores Se le ofrece Un millón De dólares Atención Atención Los empresarios De Moca Los políticos De Moca Los empresarios De Licea al Medio Los políticos De Licea al Medio ¿Qué pasó? Después no digan Que los reineros Son revoltosos ¿Y qué pasó? Se está preparando Una huerga Por tiempo indefinido En Canca La Reina La parte baja de Moca ¿Pero y para qué? Licea al Medio Monte de las Aguas Y algunos sectores Aledaños San Víctor ¿Pero qué piden? Están pidiendo El asfaltado La terminación Inmediata De la escuela Ramón Antonio Rodríguez Agua potable Para Canca La Reina Entre otras demandas Se están buscando Me dijo un empresario Amigo mío Que la escuela Josefa Rosario Cualquier día De esto Amanece con candado Nuevo Y no van a poder Entrar a coger clases No le han pagado No le han pagado Los terrenos Atención Chuque Muñeco diabólico Que hay muy muñeco De los terrenos De la escuela Josefa Rosario En Canca La Reina Prepárate Que te van a sacar Ese pediente Ahora Cuidado Despacito Que bailamos Más suave No no Oye No importa Que sea tía mía No me importa Que sea tía mía Atención Los intereses De nuestra comunidad Está por encima De todo Déjame decirte Que los cuartos Están por medio No lo han pagado Se está hablando De 30 millones de pesos El dueño del terreno Me dijo a mí Que es un empresario Amigo mío Si no me dan los cuartos Voy a amanecer un día de estos Con 15 hombres Ahí adentro armados Para que nos matemos todos Me dijo Porque ya yo no aguanto más Esos son mis cuartos Ese terreno es mío Y el Estado no me lo ha pagado Y el Chuque Muñeco diabólico ¿Por qué no se lo quieren pagar? Porque yo no sé Que fue lo que Fue lo que Chuque Muñeco diabólico En eso Ahí hay un lío De gordo el brazo Vamos a ver Que termina eso Más adelante Comentando 809 241 6251 Adelante Buenos días Buenos días José García Apure el paso Que estamos tarde Y está caliente la olla Estamos calientes Por todos lados Ajá ¿Y qué fue? Porque la guama Están revolteadas Porque no le echaron El aparto Que tenían que echar Ajá Supuestamente Dieron un lavado de cara En la entrada de Limonar Hacia la guama Y más para abajo Aquí Pues donde vive Chiquilín Que habían un hoyo Lo taparon Y que eso no fue Lo que acordaron Que iban a echar La calle completa Porque se trallaba Por todos lados Mientras que En la falda Iquera Estaba supuesta Para afaltarla Hasta donde llega El colmado Pérez Sin embargo Le están afaltando Por completo Desde la entrada De aquí De Limonar Hasta salir allá Donde está Clínica de salud mental Entonces para allá Apareció Afalto Así es que A Juan de León Que se ponga la pila Porque aquí hay gente Que están muy revolteadas Y a él Eso no le conviene Así es que Haga lo que vaya a hacer Y que vengan a resolver En la guama Que eso no se hace Lo que ellos hicieron Eso quedó muy mal Porque la falda De la guama Estaba aparte Sin embargo Según Radio Bemba Si tú quieres colar café Quémate el par de goma 809 241 6251 Se fue el que estaba en línea Seguimos con el pueblo En la nueva 106.9 809 241 6251 Adelante Buenos días Adelante Bien a su orden ¿Qué va a hacer con Santanita? ¿Con quién? Santanita Coronel Santanita Si no hacen como le hicieron En Tamborija Lo van a tener que chupar No sabemos Hasta el momento Parece ser que Santanita Está muy protegido Está en Licey todavía No sabemos Que va a ser Asuntos internos De la Policía Nacional Que está aquí En la En Los jardines metropolitanos No sé si la familia Del muerto Vino ahí a los jardines A asuntos internos De la policía Pero parece ser Que se está moviendo algo Se fue el que estaba en línea 809 241 6251 Saludo para usted Y de parte de uno De sus fieles seguidores Pichardo En sintonía en la mañana Gracias Adelante Buenos días Sí a su orden ¿Perdón? No, no Es que se estoy Se estoy yendo muy mal Yo no estoy entendiendo Absolutamente Nada Comentando 809 241 6251 Adelante Buenos días José García A su orden José Pero Lucía se contradice Porque el 62% Ajá De la población Ajá No quiere la religión Ahora esta ladronaza Parece que está en la luna Y tiene su maldita madre ¡Ey! 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 8-0-9 ¿Qué fue? 2-4-1 62 51 Bueno, pero es que No, el 62% Yo dicen No que el 62% De la población No quiere la religión ¿Estamos hablando? No, es que Están afuera Y los van a dejar Pero bueno ¿Y qué está pasando ahí? Mire, el CC Dice Lucía Medina Que nada más con Danilo Se gana en este país Y que es el pueblo Que está pidiendo Danilo Yo puedo decir lo contrario Yo, usted que anda en la calle Yo que estoy en la calle Todos los días Sabemos cómo está la situación De este país Y no es verdad Que San Danilo No, porque tenemos que Mantener La obra de gobierno De Danilo Medina Porque hay que seguir Con las visitas sorpresas En este país Coño, pero venga Espérate, espérate No podemos negar Que ha sido el gobierno Que más ha construido En República Dominicana ¿Pero qué ha construido qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Carreteras ¿Para dónde? Y usted se cree Que tirar las carreteras En las condiciones Que le ha tirado Este gobierno Es un asunto Que hay que agradecérselo Escuela Pero déjeme decirle Pero déjeme decirle este punto Usted hablarme a mí De asfalto De carretera Mal construida Que esos ingenieros Deberían estar presos Conjuntamente con Danilo ¿Usted sabe por qué Deberían estar presos? Porque es la primera vez Que yo veo Que se sigue Que se está tirando asfalto Compañía de constructores Están tirando asfalto Y este maldito pueblo Coño, cómplice De esta vaina Porque esta vaina Hay que hablarla clara Aquí no somos pendejos Tirando asfalto En tierra Tirando asfalto Sin las condiciones Que deben de tener Los caminos para asfaltarse Violando todas las leyes Carajo Entonces los ingenieros Y el gobierno Son los más malos Pero déjame decirte algo Es que mejor Mientras más malo Es el terreno Y menos preparado está Para tirar el asfalto Más rápido se daña Y como más rápido se daña Más rápido hay que desembolsar dinero Para volver a tirar asfalto Y seguir Allantando a este pueblo Y botando el dinero del Estado Carajo Es un irrespeto Y una responsabilidad Ese gobierno Por ese lado A mí no me vengan con esa Un gobierno que se respete No llega a esos niveles Adelante Buenos días Buenos días señor A sus órdenes Es para hacer un llamado A asunto interno Aquí en Santiago Ajá Que se den una vueltecita Por la avenida Valeria Por el cuartel Que el ciego ciudadano Bueno atención Asunto interno De la policía Que hay problema En el cuartel De la Valeria En el cuartel de la Valeria Adelante Buenos días Buenos días A su orden Le escucho José Bueno se ve constantemente Nosotros pasamos Las informaciones Que están haciendo operativos Pero la parte más grave No es solamente esa La parte más grave Que un gobierno responsable No hace lo que está haciendo Este gobierno Y tenemos todos los artículos De la canasta familiar Disparado de precios Y ya lo hemos hablado De esto en el programa Señores ya estamos cansados No podemos seguir Siendo los mismos Que por 12 mil 15 mil O 20 mil Peso de botella Vamos a seguir Defendiendo un gobierno Que es indefendible Como diablo defendemos Un gobierno Que está votando Los recursos del estado Aquí hay que respetar La visita sorpresa Que visita sorpresa Por qué no le hacen Una visita sorpresa A la emergencia Del Cabral Ibaez Por qué no le hacen Una visita sorpresa A Uberal En Licea y Almedio Por qué no le hacen Una visita sorpresa A Cienfuegos Por qué no le hacen Una visita sorpresa Al hospital de Monte Adentro Por qué no le hacen Una visita sorpresa A la callecita Que Monte Adentro Está exigiendo Para que la construyan No, una visita sorpresa Ah, donde el gobierno va Los reciben Aman un banquete Los reciben Que se yo Cuántos dirigentes Del partido Ah, es una visita sorpresa Danilo se le está comiendo Buenos días Oye, José Se ve que a Lionel No lo va a dejar el partido Porque lo está menos Preciando A esta altura de juego Hace rato Que a Lionel Yo se lo dije En este programa Que se sentara Y si tenía La lágrima honda Que comienza a llorar Temprano Como dicen en el campo Que Danilo No lo va a dejar pasar Y este pueblo Yo voy a ver Qué es lo que va a pasar En el 2020 Bueno, yo le tengo un consejo Que trate de garantizarle La curula A sus diputados Porque senadora No tiene ninguno Bueno, si es por la Tenía uno Y se le fue Bueno, se jodió Esta vaina Entonces, buenos días José, esa bestia De ese juego Que hizo la criminalidad En los solares Eso es lo que tiene que ser Deben de haber Leyes más drásticas Pero lamentablemente Mientras el perro Esté amarrado con los narices Esto no va a suceder 809 241-6251 Adelante, buenos días Sí, buenos días, José A tu orden ¿Cómo estás, José? Bien, gracias a Dios Adelante José Dígamele por su programa Al presidente Medina Sí Que haga una visita sorpresa A la cárcel En el Palacio de Justicia De Santiago Que vaya Y él mismo O mande uno Que esa sí sería Una buena visita sorpresa Para que vean los más drastos Es sorpreso La visita sorpresa Es él que va a derecho Que vaya al Palacio de Justicia Y se tire ahí abajo Para que vean Cómo es que están los presos Sí Que vaya Que se meta A donde hay problemas Es ahí que lo queremos Visita sorpresa Es que el presidente Se le tire A la escuela del sector Los Paulinos En Cancala Reina Y vean las condiciones Que el ingeniero O el Estado Dejó eso Y los secuaces Los mafiosos Que estaban detrás De esa vaina Coño Dejaron esa vaina Abandonada Y se fueron 809 241 6251 Por eso es que dicen Que uno se pone bravo Y que uno se devoca En los programas Porque a uno Uno se indigna Cuando uno ve Tanta bajeza De parte de las autoridades Y de parte del mismo pueblo Que se le queda callado Adelante Buenos días Se fue el que estaba en línea Vamos a desahogar Vamos a desahogar El whatsapp Que está muy activo Como dejaron la calle Compañía Que está cambiando Los postes de luz En el sector Los Arias En Licea y Almedio Nos envían un video Totalmente destruido El asfalto Que había ahí En el sector Los Arias Por lo que están Metiendo los postes De Lugosea Es de Norte Que se está llevando Uno cuartazo Precisamente con ese caso Comentando Sin viento Sin viento Sin viento Adelante Buenos días ¿Cuál es la calle? El amigo se fue Me dice que al síndico Que pase por la calle De Cienfuegos Para que vean Cómo fue Que él dejó Esa calle Ay Virgen Sánchez Buenos días José García Truena El mejor programa Que tiene el Cibao Y cuidado Si a nivel nacional El programa Que no tiene miedo Dice la verdad José Entonces Leonel Fernández Le dijo A Danilo Medina Espérame ahí Que yo voy ahorita Y ahora Danilo No quiere devolver No Ni se lo va a devolver Atención Sin viento Santanita Truena Prepárate para lo que viene ¿Qué pasó? Que tú vas a bailar Y no es son ¿Qué pasó? En este momento Me están enviando imágenes Y videos ¿De qué? Una amplia reunión De altos dirigentes Ajá De políticos De Moca Están en el ayuntamiento De Montelajagua Reunidos con familiares Y abogados Del joven asesinado En el sector Próximo a Moca Sí El mecánico Que le cruzaron por arriba Montelajagua Hablando Hablando De que se tiene que hacer justicia Y míralo ahí Ya convocó la reunión Con las autoridades Aquí no están enviando Están en la oficina Del síndico De Montelajagua En este momento Ay, ay, ay Comentando 809 241 6251 Adelante Y se rumora Que van a hacer una revocación Del caso Porque ellos entienden Que no es un accidente Sino un homicidio Lo que me están diciendo Y me están enviando aquí A través de Facebook Live No me dicen 809 241 6251 Adelante Buenos días José, buenos días hermano Bien, Truena José, pues no me dice nada Del caso de delincuentes De Puerto Real Apirando al senador Habla de eso ¿Quién es Puerto Real? Que tiene la familia Relado Y sigue apirando Y con el PDB Ah, pero ¿y qué es Puerto Real? Ah, que el abogado Ah, que el abogado De la familia Que yo le dije a usted El otro día Sí Pero, rápido Se lo dijo a usted ¿A que se habló claro de eso? Comentando Sin bien Sin bien Más claro de ahí Ni el agua El pueblo hablando José, buenos días Tú sabes que la paloma Estaba echando a parte Y tú sabes Que le han echado Pues pedacitos Todavía Esto está aquí Como si no le habían echado Ya tú sabes Que es mejor que no Que no le echen nada Si le van a echar nada más Un pedazo Sí No, no Eso es en la paloma Las calles principales Le dijeron que están brincando Más que un canguro Comentando 809 241 6251 Yo miré un chapuceo De bacheo En el cruce de la paloma Que hizo la pena Si estas comunidades Y la federación De juntas de vecinos Que se lo tengo que decir En su chat Se respetan No deberían permitir Que eso pase O preparan la calle Como van O no me tiran asfalto José García Buen día Pero que es lo que vamos a hacer Con todos estos violadores Por favor Matal A los presos Encárguense de ello Allí en la cárcel 809 241 6251 El empresario Que usted dice Es Manuel Méndez El dueño del terreno Manuel Méndez Le deben 30 millones de pesos Ay, ay, ay A mi amigo el príncipe 809 241 6251 Tú no había dicho eso Ay, mi amigo el príncipe José en la canela 11 horas de apagón Nos estamos preparando Para buscar una motosierra Para darle para abajo A los potes de luz Ajá Así, así sabemos Que no tenemos luz Definitivamente Y se llegó esta vaina Se quedó todo jodido Oye, le van a dar Con motosierra A los potes de luz En la canela No, no Que no hagan eso Ah, porque 11 horas De apagón Y era el diablo Que aguanta esto Que no la paguen Pero que no Que no hagan eso Porque ¿Y cómo no la pagan Entonces se la cortan? No, que el espectador Después va a ser la comunidad No, hay que entonces Oye, para darle 11 horas Mejor no tener nada No, no podemos incentivar La violencia ¿Cómo que incentivar La violencia? Eso, Pablo Yo estoy de acuerdo Como el que no le mandan agua Que duran Dice 3 semanas Y 4 semanas Y un mes Y 3 meses Sin mandarle agua Arránquenlo tú 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1-6-2-5-1 El gobierno del PLD Aquí no puede No puede exigir respeto Porque no hay un partido Más irrespetuoso Que se llame La familia PLD ¿Pero por qué? Eso no es un partido Eso es una familia PLD Hay una familia Y están haciendo Lo que ellos les pegan La gana No, es que no es así Es que ellos han gobernado Bien el país Y por eso se han quedado Lo han demostrado Y además Aparte de que no hay oposición No hay oposición Están solos Cuando usted en una casa Está solo Usted puede traer Ya nadie le va a hacer nada Usted está solo Y cuando llegue jefe Yo te pregunto ¿Dónde está la oposición Que usted conoce? ¿Cuál? Yo le pregunto Entonces están solos En el escenario Tengo rato que no veo a Hipólito Entonces Y a Luis Abinader Lo voy hablando De los presos Que salen de la cárcel Hermana Pero de boca Ya el procurador Lo está llamando Para que vaya y lleve A los datos Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo José ¿Qué es lo que le está pasando? Al síndico de Licea Dice que está cancelando A la gente Porque Están diciendo Que le ponga la lámpara Al sector de Tabuco Y ahí se encojonó Y lo canceló ¿Cómo? No tengo el nombre A mano Pero tampoco así Dile que le baje algo Que ya vamos Para la campaña Pero mándame el nombre Para nosotros Darlo Vamos a terminar esto completo Pero que vaya Sin miedo Ajá Que vaya a la baja del puente Donde mataron a Domingo Bretón Que ahí Eso está como la boca de un lobo Y aquí lo hemos denunciado Más de un millón de veces Pero una pregunta ¿Qué es verdad que en Licea Ay Dios mío Adelante Buenos días Ah en la lomita De Cienfuegos Dicente amigo Que la dejó Abel Martínez A medio talle Adelante Buenos días A ver Atención ¿Cómo te está? Bien hermano Todo bien José Adelante Lo primero Lo primero es José Con esto De la situación De esa niña Que veo Que hizo fuego Y por qué Los legisladores En vez de estarse Matando a uno y otro No agarran Y ese código Primero el código Menor Y el código Procesal penal Porque ellos no han agarrado Y han modificado eso Que va a beneficiar Al pueblo Ahora se declaran Sí Sí Que eso es lo que ellos Tienen que ponerse a hacer Y otra cosa José Mirando yo Que ayer Era el día mundial Del ambiente Del ambiente Sí Y nosotros podemos ver Cómo nuestros ríos Se secan Sí Y cómo llegan Los desperdicios A los ríos Y de los ríos Caen a los océanos A la costa Del mar Caribe Entonces uno se pone A pensar No hay política clara Ni de Ni gubernamental Ni municipal Porque los desechos sólidos Principalmente El plástico Es que está acabando Con 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 el medio ambiente Entonces Mira Cada año Están yendo Alrededor de 13 millones De plástico A la costa A nivel Sí Incluso ya están Implementando Unas trampas Para evitar que los plásticos Lleguen Esa es una realidad Pero es que los gobiernos No están en eso Por ejemplo En República Dominicana Ahora mismo Tú no puedes hablar de eso Porque los políticos ¿En qué están? No, no en política Lionel matándose con Danilo Danilo comiéndose a Lionel Óigame Un dinero Que la Junta Central Electoral Debería investigar De dónde está saliendo De que se está hablando De supuestas compras Que se Hablamos de supuestas Por decir No decir abiertamente Porque no tenemos La prueba en las manos Pero ya eso se sabe Y se está viendo hace rato Y las autoridades Lo saben Pero no investigan 809-241-6251 Y lo otro que él dijo De la asunto de las violaciones Mientras nosotros aquí Tengamos leyes Que permiten Que las niñas Se casen con adultos En dónde está Para dónde vamos Esto es un desastre Se fue el amigo Que estaba en línea Estamos descargando A Facebook Dice por acá Buenos días José La mujer De la ensanche Bermúde La que le dio El cuchillo Al menor Ya la soltaron Y es así Que está la justicia Así está A la vista De todo el mundo José Comentando 809-241-6251 Tarifa vigente En calles De la República Dominicana Líder 25.000 De lo mío 50 Príncipe 75.000 Mi papá Cien Comentando Sin bien Sin bien Sin bien José Dime ¿Qué gente Llega al ayuntamiento De Canca la Reina Cogió dinero Para el traslado De la planta de gas De Reina de gas Eso me dijeron A mí ahora Lo de la planta de gas Yo voy a hablar mañana Tengo documentación Se me olvidó decirte eso Cuando veníamos de camino Me dijeron ¿Qué es lo que hay Con la planta de gas De Canca la Reina Y el dueño De la planta de gas Supuestamente Está siendo víctima De un grupito Entre ellos Personas Coño Me da pena Hablar de eso Yo no tengo prueba De eso Pero ya me están Investigando A ver qué fue Lo que pasó Comentando Comentando Sin miedo Sin miedo Sin miedo Saludos José Para denunciar A Coronel Lora Del cuartel Mari López Es un atropello De persona Con sus documentos No pregunta Solo se lo llevan Los motores Los menores Los hombres de trabajo A las 5 de la tarde Y como un león No escucha Aunque esté completo Te pegan una multa Dicete a mí Comentando 809 241 6251 En Facebook Live Nos vamos a Facebook Live En la mañana Le pide a Guzmán Buenos días José García Alberto Sánchez López José anoche Cuando viajaba Venía del trabajo Vi a Santanita En Licei Él dijo Que él está pegado Con Ambiori Cabrera No yo no puedo creer Comentando Mi amigo Ambiori Cabrera No yo no puedo creer Yo no lo dudo No yo no creo que Ambiori No Yo no lo dudo Dice José Cirilo Oquea Cómo es malo Gregorio José Pérez Dice Buenos días José Vamos todos Para la calle Esto no lo aguanta Nadie Hace rato José Cirilo Oquea Si asfaltan Es bueno Y si no asfaltan Es malo Es que no sirve El asfalto Y tirar asfalto En caminos Que no están preparados Cirilo tú sabes Que eso no es bueno Buenos días Alexandra Paulino Dice buenos días Un saludo Para el taller de Sandy En Las Palomas Que están en sintonía José Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra A mí que no me vengan Con eso Que yo no voy a estar De acuerdo nunca Con lo mal hecho Tirar poquería En caminos Eso no funciona O sea cuando hablo De tirar poquería Tirar un asfalto Donde hay hoy Y para tirarle material Al hoy ¿Qué pasa cuando llueve? Vuelve y se hace Segunda de nuevo Entonces coño Los cuartos de este pueblo No valen Tónica se dice José Breili La avenida Circunvalación Norte Se ha vuelto un desastre Se han adueñado Se ha dañado Es un gran peligro Andar a alta velocidad Muchas muertes Están ocurriendo En la circunvalación norte Comentando Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra Hugo Eduardo Roja Polanco Buenos días José García Elianni Liriano José Se fue la emisora Le entró otra Checate a ver Si fue que varió Porque seguimos igualito Alcibiade Álvarez En Las Palomas Tienen tres regidores Que no están trabajando Para Las Palomas Solo están cobrando Che que dice Alcibiade Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra María Esperanza Di Flan Polanco Paulino Hola José Saludo para ustedes Gracias María Torres Joel José ¿Dónde que está el tipo Que iba a explotar El Palacio con todo? Ajá El tipo lo llevaron A Santo Domingo Sí Estuvo preso De ahí lo llevaron Al Inacid Para chequearlo Y del chequeo Al Inacid No hemos vuelto a saber Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra Sin piedra Que lo suelten Para que reviente Eso con todo Dice este amigo Francisco Cruzeta Alia Chico Fue el que cancelaron Oye bien En el En el Ayuntamiento Del Ise Papi Paulino Canceló a Francisco Cruzeta Alia El Chico Ese fue el que cancelaron Por las lámparas Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra Nada más Y nada menos Que por reclamarle Al síndico Del Ise Que arregle la luz En el tabuco El síndico Canceló A Francisco Cruzeta Alia Chico Oiga Porque le dijo Que pusiera lámpara En el sector Ay Jesús Comentando Sin piedra Y las elecciones Vienen ahí Síndico Después no lo quieren En ese pedazo Wendy Suárez Buenos días José Los Cabreras No piensan dejar Sin la supuesta 24 horas Le vamos a tirar Los contratos Para el camino Comentando Sin piedra Sin piedra Sin piedra Sin piedra El tipo Que quería explotar El palacio Ahí explotar El palacio Contó y Danilo No señores Sin muerte No 809 No sigue incentivando A la violencia No Es que no soy yo Pero es que ese gobierno Es el número uno Es que el número uno Es que el número uno Hablándole mentiras Este pueblo Es el número uno Dejando que se coman Este país Es el número uno Yo no estoy de acuerdo Con eso Ha convertido Ha salido más malo El trujillismo El que tiene Es el gobierno El gobierno El que tiene El trujillismo Este Danilo Medina Que sigue permitiendo Que sus cómplices Que están ahí Al lado de ellos Los que están En la situación Y los inocentes Que pueden morir Un atentado No No había dicho Que atenten contra nadie Pero óyeme ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Una guagua llena de dinamitas Sin asiento Y sin anón Saludos especiales Diputado Francisco Santo Naves Que anda corriendo Tiene miedo De venir a sentarse Aquí ven Sientate aquí Para que coja candela Tan bravo que estaba Cuando comenzamos el programa Ya se mandó Ven llégale al programa Francisco Santo Naves Que ahora que el congreso Está bien Para que tú me digas Si es verdad Que están ofertando Un millón de dólares Comentando 809 241 6251 Recordarles En la mañana Que Bretón Comercial Es el mejor fabricante El mejor reparador De colchones De la república Dominicana Bretón Comercial 809 58083 16 Pacheco Communication Venta Activación Reparación De celulares Pacheco Communication Venta De accesorios Pacheco Communication Te vende la tablet Te vende el celular Te vende los accesorios Pacheco Communication Crunchy Pizza Mejores masas Mejores pizza Crunchy pizza Alicea Al medio Crunchy pizza Tamboril Crunchy pizza Moca Crunchy pizza A nombre de Compraventa Intercambio Guzmán Presta Sin asieros E hipotecarios Al más bajo interés Del mercado Compraventa Intercambio Guzmán Carlos Higuero a la cabeza En compraventa Intercambio Guzmán A nombre de La Plaza María Isabel En la Plaza María Isabel Ahora tenemos El Barangril Doña Raquel Comida Picadera Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Barangril Doña Raquel A nombre también En la mañana de hoy De la Super Farmacia Franklin Paulino Medicamentos Originales Atenciones de Primera Super Farmacia Franklin Paulino Y Agua Laguna Azul La mejor agua Para consumir En la República Dominicana Si no es Laguna Azul No tomamos agua Agua Laguna Azul A nombre de Hermanos Díaz Gas El gas que más brinda Del país Tiene un nombre Y se llama Hermanos Díaz Gas 809-580-3840 Ferrecentro Lisey Sirviendo como tiene que ser En la carretera Santiago Lisey Ahí está Ferrecentro Lisey Nuestro amigo El gringo Frente a Pacheco Communication De Alexander Trajes El traje que necesitas Para vestir elegantemente En la República Dominicana De Alexander Trajes De Alexander Trajes Para caballeros y niños Crunchy Pizza Mejores masas Mejores pizza El verdadero sabor De la pizza dominicana Crunchy pizza A nombre también En la mañana De Autorepuesto Ciclón Ahí está Ciclón Cambió los tramos Material nuevo Venga a buscar el repuesto Y póngale usted el precio En Autorepuesto Ciclón A nombre también En la mañana De la Ferretería Paulino Alba Ferretería Paulino Alba La más grande La más completa La que te dé El más rápido servicio En toda la región Del Ciclón Tiene un nombre de los tramos Y se llama Ferretería Paulino Alba Ferretería Paulino Alba Ampas Lavandería El mejor lugar Para lavar y planchar Miren como anda Carlito Lavadito y planchadito En la Lavandería Ampas Lavandería En la calle principal De Las Palomas Ampas Lavandería Carlito no me punche Carlito A nombre también En la mañana de hoy De Centro Hierro Todo lo que tiene que ver Con acero Arraría y más Lo consigues en Centro Hierro A nombre también En la mañana de hoy De Terminaciones Puertas Ventanas Aluminios Gabinetes en PVC En Terminaciones En la carretera Santiago Elisa Y al lado del seminario Menor San Pío 10 Quisimi Constructora Usted quiere construir Apartamento Quiere hacer una calle Quiere construir una calle Quiere asfaltar con calidad Quisimi Constructora Quisimi Constructora Las ropas para vestir Al último grito de la moda Ropa americana De calidad Usted la consigue Con el Líder Esport El Líder Esport Tiene los tenis Los pantalones Tiene la camisa Tiene los polochés Todo lo que tú necesitas Las mejores gorras Aprovecha los especiales El Líder Esport Carlito Ahora sí hay que irse Hay que irse al canal de televisión Luna TV Canal 53 Para seguir informando La población Como tiene que ser Braily Mañana Si Dios lo permite Buen provecho Llévatelo Carlito Güey Dominando los aires Desde Santiago República Dominicana